Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Tardes, ¿cómo están todos? Agradezco la presencia de los dos invitados de hoy, Julián Runei, Presidente de la Cámara Británica. Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Gracias por venir. El ingeniero Jorge Sorravilla, Vicepresidente de la Fundación Proteger, Director de la firma Teneplatex. ¿Cómo estás, Jorge? Sí, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Martín Origacci, nuestro habitual periodista verdadero, profesional. ¿Cómo estás? Bien. Pudiste venir a pesar de la manifestación de las motos y todo eso. Sí, pude, pude. Pudiste venir. Vamos a tener a las 7 y cuarto la intervención telefónica de Arturo Curatola, que está, creo, en la bolsa de comercio, pero nos va a aportar su famoso 6 minutos de buenas noticias. Así que estaremos pendientes del ingreso del llamado de Arturo. Vamos a recordar los teléfonos a nuestro auspiciante, que es la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, 4816-5900. Claro, nos llamen ahora porque está cerrado, pero mañana de 9 a 18, cualquier duda, interés, negocio, propuesta, proyecto que ustedes tengan interés en desarrollar en Italia, con empresas italianas en la Argentina, o inclusive en Sudamérica, no duden en llamar 4816-5900. Martino hoy fue, hoy empezó y se inauguró el Congreso número 83 de la lengua italiana por parte de la Dante Alighieri, que por primera vez sale de Italia. Una institución ejemplar fundada, entre otros, por el famoso poeta italiano Giorgio Carducci a fines del 800, y 7 años después, en 1895, 7 años después, la fundación se instituyó, se abrió la primera Dante Alighieri en Buenos Aires. Después se desarrolló en toda la Argentina, hoy hay más de 100. Solamente en la Argentina está el 25% de todas las Dante Alighieri del mundo. El idioma italiano es un idioma, aunque no parezca, es una potencia desde el punto de vista artístico o cultural. El idioma más estudiado en el mundo es el inglés, y después vienen muy pegados chinos y españoles. El cuarto, italiano. El italiano no es el idioma más hablado, porque es el número 21, pero es el cuarto porque es uno de los más estudiados. O sea, que quiere decir que Italia ha pasado, digamos, de la italnostalgia, de la nostalgia italiana de los inmigrantes, a la italsimpatía. Entonces, hoy hemos tenido un mensaje del presidente de Italia, el doctor Mattarella, que ha dicho, señores de la Dante Alighieri, avancen en el mundo. Excelente la idea de hacer el primer congreso de la lengua italiana fuera de Italia y elegir Buenos Aires como, digamos, lo más importante fuera de Italia. Y ha mandado una intervención a través de un video muy, digamos, muy sentida y que ha dejado en todos nosotros realmente el estímulo de salir a mostrar los beneficios y la importancia del idioma italiano. También estaba el subsecretario del gobierno italiano, Ricardo Marlo, que es un senador, pero elegido por la Asistencia de Sudamérica. Estaba también la vicepresidenta Gabriela Michetti. Una presentación del ministro Finocchiaro, muy buena, realmente que tenía un texto, dejó el texto y empezó a citar, es más, armó lo que él llamó el canon de la cultura italiana. Y después habló el presidente de la Dante del Mundo, Andrea Riccardi, que es un reconocido historiador, que dijo que tenía que ser un argentino para ser el mejor canon de la cultura italiana. Así que celebramos este acontecimiento tan importante que se hizo en el Auditorio de la UCA y que va a durar hasta el sábado, hoy y mañana en el Auditorio General de la Universidad Católica, San José, y el sábado en la ciudad de Rosario, que es una de las ciudades emblemáticas de la inmigración italiana. ¿Qué opinás de esto, Martín? No, bueno, todos estos datos cuentan lo que es la Dante y cuentan mucho, ¿no? Y cuentan mucho. Yo diría que a partir de esto, dos o tres cosas. Primero de todo, en un mundo en el que todo cambia, muchos de estos organismos y organizaciones y agencias mueren, la longevidad, digamos, acompañada por la renovación de la Dante es realmente muy impresionante. En el caso de la Argentina, ya sabemos que lo del idioma es vínculo clave, diría, comercio, cultura y todo, todos estos aspectos y frentes, pero en realidad lo del idioma es mucho más, ¿no? Es algo fundamental de nuestra identidad. Bueno, tanto fue el peso italiano que pervirtió el idioma español, y hay muchas palabras, ligera, laburo, ¿no? Que, birra, que son todas derivadas del italiano, sobre todo en Buenos Aires y en Rosario, ¿verdad? Sí. Respecto a lo que dijiste, es cierto, ese contraste de datos de que no es el primer idioma, tiene una población de 60, 70 millones de idiomas. Por primera vez en 90 años hay solamente 55 millones de italianos nativos en Italia. Sí, por eso. Y entonces, trasciende, yo diría, todo, y justamente sigue funcionando mucho la transmisión de Italia a través de estos valores culturales y del idioma del abuelo al padre, al hijo, etc. Sigue siendo algo justamente muy antiguo y tremendamente fresco, digamos, ¿no? Muy actualizado constantemente. Bueno, estimado amigo Julián Runei, no lo hicimos para mostrarle la importancia de Italia, porque dijimos que inglés es el idioma más estudiado en todo el mundo, eso lo reconocemos. Usted ha trabajado, bueno, ha hecho una vida corporativa y una carrera y trayectoria corporativa muy importante, no solamente en Ascindar, sino una actividad donde hay muchos ingleses trabajando que es la actividad minera, ¿no? La minera a la lumbrera. Y, bueno, ahora se desempeña como presidente de la Cámara Británica. Los intereses británicos en el Río de la Plata, bueno, han sido muy estudiados, hay mucha historia económica sobre eso, pero en la actualidad son muy relevantes. Usted me señalaba que hay empresas muy importantes en el sector de energía, tanto en exploración, extracción, como también hasta en, bueno, en las estaciones de servicios, digamos, lo vemos, y también en el sector financiero, con, digamos, de los bancos más importantes que están acá presentes en la Argentina de capitales británicos o con participación británica. Y también yo he trabajado muchos años en el sector de limpieza y perfumería, y bueno, Unilever es una empresa líder en el mundo, no solamente acá en la Argentina. O sea que lo británico en la Argentina es muy relevante. Recientemente, en el mes de mayo, han hecho una misión que usted me había informado antes en la preproducción y que yo le pido que nos pueda mostrar o comentar. Sí, cómo no. Nosotros por tercer año hemos ido a Londres, principalmente, ha habido reuniones, nosotros la misión comercial y de fomento de inversiones la tenemos clasificada en cada uno de los sectores de interés. Hubo un grupo dedicado a energía, petróleo y gas, otro grupo dedicado a minería, otro grupo dedicado a agribusiness y otro grupo dedicado a infraestructura, finanzas y PPP. Y un sector dedicado a lo que es Women in Business, que es las mujeres en el mundo de los negocios, que es un tema de relevante importancia hoy en el desarrollo de lo que es el mundo de los negocios en el mundo. Y hay entidades dedicadas a eso y hay un grupo liderado por Patricia Bindi del HSBC que trabajó en esto. Pero yendo específicamente a los grupos, los grupos se dedicaron a ver, en el caso de energía, petróleo y gas, es obvio mencionar que hay hoy Vaca Muerta, todo lo que es el desarrollo de petróleo no convencional y convencional también en lo que es Chubut y otras zonas de Neuquén. Yo creo que es muy importante y ofrece importantes oportunidades de negocio, como así también todo lo que es la cuenca offshore. Y en eso se estuvo trabajando. El Reino Unido tiene empresas importantes operando en la Argentina, como es Shell y BP a través de su participación en PAE. Phoenix, que es una empresa que tiene operaciones en Mendoza y también proveedores de la industria. En el tema minero, también un trabajo importante, como usted menciona, las empresas británicas como BHP, Río Tinto y Anglo American tienen su sede central en Londres. Y la Argentina tiene, bueno, aparte del negocio del litio que todo el mundo está muy en boga, tiene proyectos mineros de cobre, son una gran oportunidad, son proyectos muy grandes, del orden de los 5.000 millones de dólares de inversión para arriba, porque requieren infraestructura, etcétera, una complejidad mayor a lo que es la industria del litio y requiere, por esa misma complejidad, empresas de renombre mundial y con gran experiencia para desarrollarlo y es lo que estuvimos tratando de promover. Aparte la minería es toda una ingeniería hasta de comunicación, no para informar cuáles pueden ser las posibilidades de cada yacimiento, porque eso va a valer después la búsqueda de fondos para conseguir el dinero para enfrentar esas cuantiosas inversiones que usted dice. Exactamente. Es un mundo... Es un mundo en sí mismo la minería y es un mundo también las industrias que le dan apoyo. Ahí la Argentina tiene una gran oportunidad a través del desarrollo amplio que tiene todo lo que es la metalurgia, la siderurgia, el tema tiene importantes oportunidades en lo que es minería, todas las... lo que son las empresas metalúrgicas que abastecen hoy a las empresas, pero que las empresas mineras que operan, pero hay una oportunidad de crecimiento importante. Además, si la Argentina empieza a crecer, esto le va a dar una economía de escalas que le va a permitir penetrar en mercados como el Perón y el Chile. Ahora, la licencia minera las otorga la provincia, ¿verdad? El Estado provincial. Exacto. Todo lo que son recursos naturales, la autoridad de aplicación y la autoridad de concesión es la autoridad provincial, tanto la minera como la petrolera. Le voy a pedir 5 minutos que va a intervenir Arturo Curatola por teléfono. ¿Cómo no? Arturo, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Buenas noches. ¿Cómo están los compañeros en la mesa ahí, los invitados? Están muy bien, están muy bien y estaba nuestro amigo Julián Rooney, presidente de la Cámara Británica, en plena explicación de lo que habían sido los resultados de la última misión al Reino Unido en mayo, cuando, bueno, esperamos escuchar tu voz y la buena noticia que nos vas a dar. Bueno, bueno, digamos que estoy en el salón principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, ahí tendría que estar el amigo Rooney, me está diciendo. Decide que todavía falta para que venga el presidente. Todavía falta, dice. Falta, sí. De cualquier manera, digamos que está... ¿Tenés la entrada de color negro vos también o no? No, 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 lo tengo verde. Ah, ¿tiene verde? La de turista tengo, ¿no? Ah, la de turista, ah, bueno. No, de cualquier manera, digamos que el salón está lleno y están entrando la cantidad inusitada de dirigentes empresariales, dirigentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional. O sea, está en una plenitud absoluta esperando la palabra del presidente. Y bueno, esperemos si hay alguna otra, alguna noticia positiva para dar a los inversores. Pero es una verdadera fiesta. Hoy también va a terminar el mandato de nuestro amigo Adelmo Gavi. Bueno, por lo menos va a interrumpir durante un año. ¿Qué se festeja, Arturo? Bueno, digamos el cumpleaños de la Bolsa, ¿no es cierto? O sea, se cumple todos los años y se hace también el cambio de autoridad. En este caso, el presidente deja de estar Adelmo Gavi y va a ingresar el secretario. Bueno, quería decirles que todo está pleno y esperando la llegada del presidente. Si tengo noticias buenas, supuestamente deben ser buenas, lo llamaré más tarde para decirse las. Así que se las comento de primera línea. Bueno, perfecto. Te esperamos entonces, antes que termine el programa, nos podés transmitir algo. Con gusto. Un abrazo y un saludo para todos. Muchas gracias, Arturo. Que la pases bien. Seguimos con la... que estábamos hablando de los resultados de la misión. Me dijo que había un acuerdo del Banco Nación, el vice. Sí, exactamente. En el negocio... Es decir, un grupo se dedicó al tema financiero. Este grupo dedicado al tema financiero estuvo negociando junto a través del Banco Nación y el vice la posibilidad de que la ECA, la Export Credit Agency del Reino Unido, dé una facilidad crediticia de 1.200 millones de dólares, que consiste en dar un seguro de riesgo político a los préstamos que se otorgan, con la condición de que tenga un 20% solamente de componente británico, que es para inversiones normalmente, y esto hace que la tasa del préstamo en moneda dura tenga, sea similar a la tasa LIBOR o un poco por encima, muy poco por encima, lo cual hace mucho más viables los proyectos que en proyectos exigentes, como son todos los proyectos, por ejemplo, relacionados con la energía, gas, petróleo, minería, infraestructura. Es muy importante la financiación a largo plazo porque es uno de los problemas que la Argentina está tratando de resolver, que es la incompatibilidad que hay entre la seguridad jurídica de largo plazo, hoy la Argentina ha avanzado muchísimo respecto a esto, y la posibilidad de financiar inversiones a largo plazo, que son las que la Argentina tiene más viabilidad porque son los sectores que tienen ventajas comparativas en la Argentina. Y pensar, Ingeniero Zarrabilla, que el Reino Unido era la capital mundial del textil, o sea, hasta 1750 el 25% de la producción mundial textil se hacía en Irak y en países de la región, de ahí viene, de Mosul viene la muselina, eran los lugares donde se producía lo textil, hasta que se vino la revolución industrial, subieron los aranceles en el Reino Unido, apareció la máquina de vapor, los telares automáticos, digamos, mecanizados y todo eso, y fue un crecimiento impresionante en todo el siglo XIX, pero después cambió. Cambió porque, digamos, las industrias se van reconvirtiendo, ellos encontraron, digamos, a través de la revolución industrial y de la industria textil, encontraron la forma de, a través de las máquinas y los procesos, digamos, continuos, generaron una revolución que antes era todo manual, hecho por las personas, digamos, en su esfuerzo personal, y fueron reemplazados por las primeras máquinas industriales y los procesos productivos, ¿no?, que acompañaron a las máquinas. De todas maneras, la industria textil es industria de industrias. Podemos citar hoy por hoy el caso de, por ejemplo, la coreana Samsung, que es un monstruo internacional que tiene todo tipo de visiones, nació como un producto textil. Y también Toyota, Toyota era... Toyota es el telar, digamos, la aguja, digamos, del telar, digamos, y se transforman en otro tipo de industrias, pero siguen conservando a su costado. Pero lo que dice el amigo aquí, Rune, de los 1.200 millones de dólares, eso a la industria textil no le va a ir nada. De los 1.200 millones de dólares creo que... De libras, perdón. Bueno... O de libras un poco más, entonces. Un poco más, un poco. Es más optimista. Un poco por ahora. Tiene que ver, digamos, con su sector. Su sector es estratégico. Energía, vivienda. Desde el punto de vista argentina, digamos, creo que está en nivel 1 y puede llegar a 100, digamos, con el tiempo. Porque me parece que recursos naturales tiene de sobra. Claro. Sí, pero no es exclusivo. Es decir, la financiación es a todo lo que sea bienes de capital y también pueden ser honorarios por asesor... Pero fabricados en Inglaterra. Por un 20%. 20%. El 20% del préstamo tiene que ser aplicado a ese tipo de... Ah. Es decir, o a equipos o servicios que tengan origen en el Reino Unido. Claro. Y qué... Bueno, el otro tema que tenemos que desarrollar es el que está en todos los diarios y en todos los medios y con todas las opiniones, pero no una tan autorizada como la suya. Sobre todo, ¿desde dónde el Reino Unido ve el acuerdo de Unión Europea-Mercosur? ¿Desde dónde lo ve? Bueno, el acuerdo... O el Brexit, digo, ¿no? Sí, bueno, son dos cosas que, de alguna manera, simultáneamente van a avanzar. Desconozco cuál va a ser el resultado del Brexit. Mi respuesta habitual es que yo tengo tan claro el resultado del Brexit como lo tengo el de las elecciones que van a venir los próximos meses. Con lo cual, son dos grandes signos de interrogación. Creo que más fácil las elecciones acá. Es probable, es probable. Pero, indudablemente, hay una gran incertidumbre que va a suceder con el Brexit. Hay un tema político por detrás. Pero, de todas maneras, evidentemente, si avanza el Brexit... Es decir, hoy en día el Reino Unido está en la Unión Europea. La Unión Europea claramente llegó a un acuerdo con la Argentina. Esto significa que la Argentina, en su relación comercial y de inversiones con todos los países de la Unión Europea, tiene que pensar que va a haber un marco que yo creo que es muy alentador. Es decir, agregar los millones de habitantes que tiene a los mercados europeos, a la Argentina, y la potencialidad de inversión que tiene la Unión Europea es muy importante. Yo creo que es una gran oportunidad para todas las empresas y para todos los negocios de la Argentina. En ese contexto, y respecto al Reino Unido, con respecto al Brexit, si se da el Brexit, yo creo que va a ser una oportunidad aún mejor, porque, indudablemente, el acuerdo con la Unión Europea va a significar un piso o un techo, como lo quieran interpretar en esta negociación, porque el Reino Unido no tiene ninguna de las limitaciones que puede tener el acuerdo, ya que son dos economías completamente complementarias. La del Reino Unido y la Argentina, el Mercosur. La del Reino Unido y el Mercosur, y la Argentina concretamente, y esto ha llevado a la larga relación comercial y de inversiones que ha tenido la Argentina con el Reino Unido, sobre todo en los primeros 50 años del siglo pasado, donde casualmente la Argentina estuvo entre las primeras 10 economías del mundo. Con lo cual, indudablemente... O sea, usted dice que la Argentina estuvo entre una de las 10 mejores economías del mundo porque estaba en relación con... No, no, en absoluto. Coincide, es decir, son momentos comerciales distintos. Una coincidencia virtuosa. Sí, pero evidentemente representa una oportunidad que hay que tener en cuenta. Es decir, abrirse al mundo y abrirse al mundo de los negocios es una oportunidad concreta y esto, la Argentina siempre estuvo en una posición muy buena respecto de los PBI de otros países. Y la industria también jugaba su factor en ese lugar. No era una industria extractiva, sino que había industrias, distintas industrias que se desarrollaron ya desde fines del siglo XIX. Con lo cual, y no solamente de origen británico, sino de otros orígenes. Pero creo que, volviendo a lo que hablaba inicialmente, yo creo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es una oportunidad para el desarrollo del comercio y de las inversiones. Por eso que nosotros, a través de la Cámara, estamos trabajando en esto. El sector de agribusiness es otro sector que estamos tratando de fomentar. Hay muchos negocios que se pueden desarrollar en lo que es una cadena de valor que tiene grandes oportunidades en la Argentina y que tiene grandes oportunidades, no solamente con el Reino Unido, sino que hay que pensar que las grandes cadenas de supermercados y de negocios del Reino Unido está integrado en el resto de los países del Commonwealth. Con lo cual, esto abre una posibilidad de mercado muy importante para la Argentina. Además de lo que hablamos inicialmente, en mercados como, en negocios de inversión, como son la energía, el petróleo, gas, la minería, y todo lo que son los servicios de conocimiento. Por ejemplo, la ley que se aprobó recientemente, es una ley que ha tenido muy buena repercusión allá. Hay empresas dedicadas en Londres a esto, que han visto con mucho interés el avance argentino en este sentido, y ya hay una estrecha relación entre varias de ellas, buscando negocios. Como le dije, hay que pensar que Londres no es solamente el Reino Unido, sino su influencia en todo lo que es Oriente Medio, y todo lo que es, hay que pensar que Hong Kong y Singapur tuvieron una estrecha relación comercial con Londres, y esto sirve como para que esos vínculos le permitan empezar a avanzar a la Argentina, y la Argentina después tomará su propio camino. Pero bueno, lo que queremos a través de la Cámara es facilitarlo. Martín. No, usted ya está dibujando el futuro, ¿no? Prácticamente. Si la Brexit se aprueba mañana, ya está. Este es el esquema o lo que va a pasar. A partir de un dato clave que usted mencionó al principio, que es el gran tema que estuvo en el centro de estos 20 años de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, y que fue, y es de hecho, frenó las relaciones, es la agricultura. No se sale de eso, digamos. Es uno de los dos o tres grandes temas que fue una constante a lo largo de 20 años. El país agrícola por excelencia es Francia, además de Polonia y Irlanda, etc. O sea, prácticamente, paradójicamente, al no ser un sector tan clave en Inglaterra, esto allana el camino, más toda la otra parte, que yo no la había, toda la otra área, digamos, no la había pensado nunca, y es muy interesante, el Congo, etc. O sea, que detrás, o junto a Inglaterra, hay un grupo de países también muy importante, ¿no? Sí, yo creo que sí, está complementado. Por eso, yo creo que son dos economías complementarias, ¿no? Es decir, en ese sentido, y esto representa una clara oportunidad, sin perjuicio de todo el tema de servicios, la Argentina necesita infraestructura para competir, es decir, el área, la superficie sembrada en la Argentina es función de los costos de transporte, por ejemplo. Entonces, históricamente, el gran desarrollo argentino estuvo atrás de los 44.000 kilómetros de ferrocarriles que tenía. Y yo creo que la inversión británica tiene mucho para aportar, hay que ver que el Reino Unido, y estos otros sectores que estamos trabajando, fue un poco el padre del PPP, y existen funcionarios del gobierno británico que están contribuyendo con su experiencia en el tema para dirigir un poco hacia dónde se trabaja, y yo creo que esta es otra oportunidad importante. Esa es una muy buena información, así que le agradecemos mucho la presencia, lo vamos a liberar, usted tiene que ir al acto de la bolsa, y vamos a hacer un corte, Gerardo. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215, 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto, y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A. Consenso Federal. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Por qué cada día pagamos más si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir. Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores. Los servicios públicos no pueden ser un negocio, son un derecho. En Provincia de Buenos Aires, Marcelo Roldán, diputado, quinta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad. Podés verlos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Soy profesor de la UBA. Soy un tipo común. Quizás por eso es que pudo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503, Celeste y Blanca 2. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Gracias, Gerardo. Estamos despidiendo a Julián Rune. Gracias por venir. Tiene un acto ahora en la bolsa donde se va a encontrar con Arturo. Le puede dar nuestros saludos, Arturo. Dígale que nos puede llamar con las novedades que puedan aparecer. Ahora sí voy a presentar bien al ingeniero Jorge Sorravilla como corresponde y no, en cambio, preguntarle cosas así en el aire. Él es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho distintos posgrados. Ha hecho uno en la misma Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral, el Master in Business. Entonces, curiosamente, en Harvard University hizo un programa de comercio internacional NAFTA-Mercosur. Otro en la Universidad de San Diego, en la Embajada Argentina en Pekín, un seminario de comercio Mercosur-China. Así que después nos vamos a deleitar, digamos, escuchando las experiencias allá en China. Pero sobre todo, hay una cosa, porque yo mismo la pude ver en la Protextil de 2018, que es la misión institucional a Corea del Sur. Y cómo fue el desarrollo que hizo Corea del Sur. O sea, los distintos paradigmas del desarrollo textil de Corea del Sur. Saliendo, digamos, de la guerra, de la guerra de Corea, destruida, con toda su estructura industrial prácticamente destruida. Como tuvo una etapa donde tenía la mano de obra barata, pero después el bienestar hizo subir el valor de la mano de obra. Y entonces pasaron a la especialización. Esa parte me parece interesante, si nos la puede contar. ¿Por qué lo digo? Porque el ingeniero Sorra Villa fue fundador y presidente en su momento de la Fundación Proteger, hasta el año pasado, creo. Desde el año pasado. Y ahora sigue siendo, ahora es vicepresidente, está en la Unión Industrial Argentina como vocal, miembro del Comité Ejecutivo desde el año 2003, o sea, hace mucho. Miembro de la Junta Directiva desde el año 1999, 20 años, hace. Y miembro del Consejo Directivo desde el año 1992. ¿Qué quiere decir esto? Una persona del puro riñón industrial textil. Y está en el directorio de TN Plates también hace 20 años. Él ha estado inclusive en el diseño y construcción de una de las principales plantas del grupo industrial en Corrientes. Y, bueno, en su actividad, no es solamente que está en el directorio, sino también tiene la dirección operativa de las áreas de relaciones institucionales, desarrollo y formulación de proyectos de inversión, que en la industria textil, sobre todo en la hilandería es clave, administración general e impuestos, recursos humanos, legales. Y me consta también que cuestiones financieras también se involucra. Por lo tanto, se involucra en todo. Entonces, es interesante que nos cuente un poco, si puede, ¿no? Todo este desarrollo, cómo fue, porque es algo positivo en Corea, que a mí realmente me impactó cuando lo presentaron. Bueno, lo más importante es tener objetivos como país. Y esos objetivos plasmarlo en políticas de Estado. Esto significa ponerse de acuerdo los distintos corrientes políticas, porque en el Corea del Sur de posguerra no era un país tan democrático desde el punto de vista de que cualquiera podía tomar el poder, digamos, a través de una elección. Ahí era más bien, digamos, la familia de la gente que gobernaba en ese momento que se salió de la posguerra, que se mantuvo, digamos, la hija de un militar, casualmente, hasta hace dos años atrás, por ejemplo. Que fue removida por un problema que tuvieron, digamos... Ah, de corrupción. De corrupción. Claro. Y vino otra persona. Con la empresa que usted nombró antes. Con la empresa que yo nombré. Por lo tanto, digamos, ahí no hubo tanto problema político para ponerse de acuerdo, porque es como que los patitos se fueron alineando solos. Pero tuvieron claro que el desarrollo iba a ser con sacrificio. Y hubo dinero, digamos, de parte de los Estados Unidos, que le interesaba desarrollar, digamos, ese país de una manera democrática a futuro, que estuviera entre la Corea del Norte, China, Rusia, un lugar estratégico para Estados Unidos. La realidad es que hace 50 años atrás Corea era un país agrícola, primario. Vendía productos primarios. Y con estos planes de desarrollo, lo que ellos quisieron hacer es... Bueno, yo no soy un país petrolero porque no tengo petróleo, pero sí puedo darle valor agregado al petróleo. Hoy es la quinta potencia en petroquímica del mundo. Corea del Sur tiene las dimensiones de Tucumán, tiene la población parecida a la Argentina, y tiene un PBI enorme, digamos. Si los ingresos per cápita en Argentina están alrededor de 7.000 dólares anuales por persona, en Corea debe estar cerca de los 25.000. Casi como la Unión Europea, que es 30.000. Casi como la Unión Europea. Es muy probable, como siempre sigue creciendo, que esté, digamos, en el promedio de la Unión Europea. Y la Unión Europea está estancada. Exactamente. Entonces, lo más importante es tener objetivos y planificar, y trabajar en consecuencia. Durante 30, 40, 50 años lograron ser un país desarrollado, hoy es un país desarrollado al avance de la industria 4.0, la investigación, el desarrollo, la tecnología, la robótica, y imponen las condiciones, por así decirlo. Como alguna vez leí de un profesor de Cambridge, Chan, los países desarrollados se desarrollan y después patean la escalera. Digamos, vos no tenés que ser país desarrollado, porque yo te puedo vender las cosas que vos necesitas, vos me podés vender a mí las materias primas que yo no tengo. Pero a mí me impresionó porque ellos tienen un centro de investigación textil, una escuela politécnica, una cantidad, no me acuerdo si son 10 manzanas o cuánto es, pero una superficie muy grande para investigar en todo lo que son las microfibras, toda la tecnología, digamos, del producto textil. Y yo lo comparaba con la estructura de investigación, digamos, nuestra, en la Argentina, donde lo que tenemos es eventualmente el INTA para mejorar la calidad de la fibra de algodón, con los resultados que no son siempre los que uno espera, y después no tenemos nada más, porque ya no está más la carrera de ingeniería textil, o está en muy pocas universidades, creo que en la de San Martín nada más. No, no, la carrera de ingeniería textil está en la UTN. Ah, está en la UTN. Nunca estuvo en San Martín. Pero hay un acuerdo... Pero hay un acuerdo... Lo que firmamos con la Universidad de San Martín es generar una escuela de desarrollo, de mandos medios, digamos, donde podemos sacar personas del secundario con una maestría de dos, tres años, digamos, que vayan directamente a la fábrica, pero en forma especializada, para tejedurías, para hilanderías, para tintorerías, para confección. Y eso es un desarrollo que está haciendo la Fundación Protejera. Es un desarrollo... ¿Cuál es el futuro de la industria textil argentina entonces? Porque en Corea se investiga sobre todo lo que son, bueno, microfibras, que la mayoría son sintéticas o algunas artificiales, cosa que en la Argentina no existe. No, bueno, al tener la quinta petroquímica más importante del mundo, las fibras sintéticas artificiales es un derivado de la petroquímica. Por lo tanto, le genera, digamos, más valor agregado al valor agregado a la petroquímica y ahí encontraron, digamos, un nicho enorme. Nosotros de eso somos compradores. Nosotros somos compradores. No competidores. Para que tengamos una idea, Corea debe de exportar 16.000 millones de dólares por año de productos textiles. 16.000 millones de dólares por año. Sí, sobre la materia prima de esas fibras textiles, que después las deslocaliza y las confecciona, por ejemplo, en Centroamérica, vuelve y las exporta con su marca. Ah, o sea que hace todo un trabajo de complementación en donde nosotros no figuramos. No figuramos, digamos, pero lo que estamos tratando de hacer desde la Fundación Proteger es utilizar todo ese conocimiento técnico de estas escuelas politécnicas que vos decías de investigación y desarrollo para que nos trasladen ese know-how en la Argentina y poder utilizar esos profesores para darle a las empresas textiles argentinas, digamos, y su gente, conocimiento. Porque nosotros en la Argentina tenemos, porque digamos, el mundo textil, por lo menos en el hilado, está el origen natural y nosotros del origen natural tenemos cáñamo, lino, cuero, algodón, obviamente, lana. Camélidos. ¿Cómo? Camélidos. Camélidos. O sea, en realidad, desde el punto de vista de lo que es la fibra natural, tendríamos todo. No tendremos un algodón de fibra larga como otros países, pero, digamos, lo podemos manejar. Ahora, todo lo que es el resto, sintético y artificial, lo importamos. Nos falta la convicción, Francisco. La convicción. Nos falta la convicción como país, y lo estamos viendo en la política económica del actual gobierno, de hacia dónde queremos ir. Y lo que nosotros tenemos que ir es hacer un país desarrollado, donde esas materias primas que tenemos y que se exportan a precio de algodón, se deberían exportar a precio de prendas con marca argentina, con diseño argentino. Ese debería ser, digamos, nuestros objetivos y planificar para lograr ese desarrollo. Retomo dos cosas que dijiste, ¿no? Bueno, la primera es todo lo de Corea y Argentina, la descripción, etcétera. Corea eligió un modelo exportador desde hace 40 o 50 años, y la Argentina, como muchas economías de América Latina, se quedó en, o se quedó, o eligió la sustitución de importaciones, pre-bridge, etcétera. Me parece que seguimos estando bastante... O sea, a Corea, a su manera, tiró la escalera y siguió profundizando ese modelo, y la Argentina, en la verdad, en frente, siguió un cambio de una manera u otra, con la sustitución de importaciones, y bueno, los datos son estos. Ahora, retomando lo último que dijiste, en cambio, Italia es un país muy textil, muy importante. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones acá, cuando... Cuando vino Ariel Yale. Claro. Cuando se habla, por suerte, además de hablar de agricultura, agroindustria, restaurantes, muchas veces hablamos de industria. Y lo que hizo Italia, frente a, digamos la verdad, las competencias de China, que este es el de China, fue desplazarse a esos segmentos cada vez más altos de la textil. O sea, si vos vas añadiendo, ya no es solo valor añadido, ¿no? Sino todo lo que ahí, en ese terreno, entra en lo que es la moda. El textil se convierte en moda y en alta moda. Y ahí seguís ganando. Porque vas desplazando tu, no sé cómo llamarlo, tu línea productiva, tu... Me pregunto si lo que decías recientemente, ahora en la última parte que decías, del mundo textil argentino, es un poco ese camino. O sea, encontrar nuevas cosas donde sos más o menos inmune o lográs escalar posiciones para protegerte de lo que es la tremenda competencia de países como, hablábamos antes, Brasil, India, China, etc. La pregunta que me haces es tremendamente compleja. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, porque empezaste hablando de Corea y después voy a ir a Italia y a Argentina. Corea se cerró durante 30, 40 años. Cuando consigue el desarrollo tecnológico, importar en Corea en los años 70, en los años 80, vos eras traidor a la patria. Aunque parezca mentira. Porque si se podía producir en Corea, no había que importarlo. Argentina, me vengo acá rápidamente y digo, venimos de procesos donde cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, y lo que logramos construir durante 5, 6, 7 años, lo destruimos 3, 4, 5 años después. Por lo tanto... Claro, porque Martínez de Osa abrió totalmente. Exactamente. Lo que quiero decir es que no tenemos rumbo, un rumbo concreto. Corea sí lo hizo y logró el desarrollo. Cuando logra el desarrollo, logra competitividad desde su economía nacional que le permite competir mundialmente, digamos, con muchísima fuerza, con muchísima potencia. Pero a partir de la escala que logra de su mercado interno. ¿Está bien? El mercado interno, trabajando a full, logra competitividad en la economía y sale a exportar porque logra un desarrollo tecnológico de sus distintos sectores. No de todos los sectores, de algunos sectores. El textil y las fibras sintéticas fue uno de esos sectores. Bueno, esa definición de sectores nos falta a nosotros. Totalmente. Italia, el Made in Italia en textiles, en calzado, voy a hablar de textiles que es un poco lo que sé, digamos, es emblemático. En Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, están dispuestos a pagar por el Made in Italia un sobreprecio muy importante. ¿Está bien? Conquistado a partir de siglos. Pero, te quiero, ahí, por un minuto. No olvidemos que, yo me acuerdo que mi bisabuelo, fin del 800, trabajaba en una empresa textil de un grupo inversor suizo y después se pasó a un grupo alemán que habían descentralizado ya a fin del 800 de Suiza y Alemania a Italia por el valor de las manos de obra, en ese momento. Y él era un especialista en mecánica textil. Después se transformó en otra cosa y puso una industria de otra cosa. Pero él trabajaba en eso. El norte de Italia está lleno hoy de fábricas abandonadas. Muchas de ellas eran hilanderías y tejedurías. Así todo, hoy Italia, aparte del diseño, que eso es cierto, es uno de los principales exportadores de tela y confecciones de lino. Se especializó. Para el saco, los sacos y la ropa, sobre todo de hombre, porque son relativamente livianos. O sea, ha habido un proceso transformador en la misma Italia. Evidentemente, la entrada en la Unión Europea, por eso lo relaciono con el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, a Italia le impidió seguir manteniendo su estructura industrial textil. Bueno, a eso iba ahora la segunda parte. Es un poco lo que vos decís, Francisco. No es lo mismo Corea del Sur que Italia dentro de la Unión Europea, porque Italia dentro de la Unión Europea pierde, digamos, la decisión y tiene que hacer lo que hace la mayoría. Donde, seguramente, sin que nadie se ofenda, los países más fuertes de la Unión Europea, que están liderando... Alemania y Francia. Alemania, Francia, Gran Bretaña, digamos, van marcando un poco para dónde va la Unión Europea en sus negociaciones internacionales. Visto desde el punto de vista italiano, la apertura comercial con el sudeste asiático no le hizo ninguna gracia a Italia. Y hoy Italia tiene problemas de desocupación de su gente, de las manos de obra más joven, digamos, que hay tasas muy importantes que nunca tuvieron desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales libros de denuncia que se han escrito en los últimos años de Roberto Sabiano, se llama Boborra el libro, que después escribió otro, pero este, empieza, es trágico lo que voy a contar, lo voy a simplemente mencionar, con unos trabajadores chinos traídos de contrabando, o sea, ilegales, para trabajar en talleres clandestinos y hacer ropa de marca copiada, falsificada. Bueno, eso me lo dijeron muy bien los empresarios italianos, cuando me decían, como acá se paga un sobreprecio la marca Made in Italia, la confección italiana, la tela italiana, nosotros, digamos, para no perder ese spread de dinero, trajimos los chinos acá. Bueno, eso se hizo en el distrito famoso industrial de Prato, cerca de Florencia, que vos conocés. Digamos, una de las capitales mundiales textiles de Europa es Prato. ¿Dónde ocurrió esta transformación? Y ahora... Con chinos que viven desde hace... Exactamente, Prato, el, no sé, hay 550 empresas, pymes, principalmente de confección, donde el 70% son chinas y el otro 30% son del norte de África. Bueno... Y muchos... El tema es que antes empezó con trabajadores chinos y ahora muchos son dueños. O sea, cuando vos vas a Prato, algunas fábricas o establecimientos, vas a chino-italiano o chinos-chino ya. Bueno, es parte del problema. Había quejas de los consumidores, me acuerdo, de Armani, porque decían, a mí me están vendiendo un Made in Italia, Armani va a ir, Made in Italia, pero lo confeccionan los chinos en Italia. Claro. No es lo mismo, digamos. Y había ahí un par de conflictos sobre este tema. Y ahí hay otro aspecto de lo que mencionaste, que es... Porque antes se habló de la Unión Europea y yo creo que hay algo muy bueno en este frente de la Unión Europea. Vos antes mencionabas, se llama contrafacciones, o sea, la imitación... Falsa. Hay muchas falsificaciones. Falsa, que crece, que es imparable. Y ahí la Unión Europea hizo una tarea de conjunto. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea sirve, porque Italia, que es Italia, un país industrial, una base industrial importante, tiene una fuerza de choque muy superior frente a fenómenos como estos, que hay juguetes, zapatos, textil, que te vuelven loco. Porque si el costo es del 50% menos, no hay manera, por más que tu calidad sea mejor, etc. Por eso los acuerdos de libre comercio, si vos no estás... Ahora viene el tema inevitable. ¿Cuál es tu posición frente al acuerdo de libre comercio? No, iba a decir algo, un principio, que los acuerdos de libre comercio, si lo que vos no vendés es una tecnología superior que no te la pueden competir, lo que haces es promediar los salarios de los trabajadores para abajo. Digamos, porque en ese afán de poder competir, vos tenés que terminar compitiendo con costos laborales de otros países que pagan menos. Yo soy optimista moderado. Yo creo que si Argentina tiene que hacer un acuerdo comercial de libre comercio, el primero que elijo es la Unión Europea. Por sus raíces, digamos, Argentina tiene raíces europeas, italianas, españolas, alemanas, francesas, británicas, digamos, el señor que estuvo antes, que me precedió en la palabra. Digo, pero hay que ser moderados, porque la estructura económica de Argentina y la estructura económica de los países europeos son distintos. Yo puedo dar un ejemplo de lo que trato de decir para entender perfectamente. la tecnología hoy se compra, se comparte. Digamos, en general, vos tenés que la tecnología para producir textiles, Italia, Alemania, Suiza, Japón y ahora también Corea, China, digamos, más que nada copia, todavía no está a la vanguardia del desarrollo tecnológico, lo estará, digamos, a futuro. Pero son estos países básicamente. Por lo tanto, vos podés comprar la última tecnología y la podés poner en Estados Unidos, la podés poner en China, la podés poner en Japón, en la Unión Europea y en Argentina. Y podés producir con la misma eficiencia, porque la tecnología es la misma y tu gente es muy buena trabajando. Tu eficiencia productiva. Ahora, ¿dónde termina tu incumbencia como empresario? En el portón de tu fábrica. ¿Está bien? Cuando sales a mercadería del portón de tu fábrica y vos le tenés que poner la carga de interés que el empresario no la maneja, el tipo de cambio que el empresario no maneja, la carga impositiva que el empresario no maneja, la infraestructura que el empresario no maneja, todos los costos de la burocracia impositiva, contable, legal, hace que esa mercadería se multiplique por dos para llegar al mostrador. Entonces, los países aparte, digamos, de, en Argentina falta financiamiento, tanto para inversión como para capital de trabajo. Sobre todo para inversión, diría, inversión casi no hay. Inversión con una mirada de largo plazo, digamos, cinco o diez años hay que amortizar una inversión muy importante. Y de capital de trabajo ni hablemos. La tasa de interés 60, 70, 80% estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que Argentina y voy al acuerdo Unión Europea con el Marcosur podría perfectamente competir si las asimetrías que tiene se pudieran corregir. Ahora, las asimetrías están en la esfera de la política pública. La política lo tiene que resolver eso. Y ahí hay un problema de secuencias. Yo primero hago el acuerdo y después le prometo a los industriales que les voy a resolver las asimetrías. En general, la promesa de los políticos nunca la cumplen, digamos, si no revisemos la historia de la Argentina. Entonces, ahí mi optimismo es moderado no por los industriales nacionales, sino por los políticos que tenemos en la Argentina. y la falta de una dirección de lo que estábamos hablando antes y los vaivenes donde vas para la izquierda, vas para la derecha, vas para la izquierda y vas para la derecha. El industrial nacional con políticas claras podría perfectamente competir con la Unión Europea y sería una oportunidad enorme. Pero hay que corregir todas las asimetrías que estuvimos hablando y son solamente algunas. Bueno, esa es una buena noticia que hay algo para corregir. No sé de qué manera se va a corregir porque eso es como el juego ese que hacía Sofobich que había que sacar un pedacito de madera desde acá y estaba todo así. Se te caía toda la columna. se te caía toda la columna. Simplemente, ahora que estamos por terminar, agradezco mucho al ingeniero que se revista su presencia. Gracias a ustedes. Iba a hacer una breve reseña en Italia. El spread está por abajo de 200, está en 184 que es la distancia sobre los bonos alemanes. Eso es una cosa que ha calmado un poco los mercados italianos porque cuando está arriba de 200 se prenden las luces rojas. Una cuestión también emblemática, el famoso Ponte Morandi que se te acordás Martino que fue esa tragedia con 43 muertos, ahora se ha tirado abajo del todo, va a empezar la reconstrucción. Y un último tema de tipo fiscal respecto al saneamiento que se ha hecho o la rosta que se ha hecho en Italia, la Contaduría General de la Nación dice que hay 11.400 millones de euros de conflictos con el fisco que pudiéndose presentar los posibles beneficiarios no se presentaron. Con lo cual eso es una cosa rara habrá saber qué habrá pasado ahí. Les agradezco también, te agradezco Martino tu presencia y nos vemos todos el jueves que viene si Dios quiere. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curáctola Arturo Curáctola Arturo Curáctola